¡Aplausos! Tenemos aquí a un samurái de allá que estuvo comiendo unas galletas y nos ponen que no es fácil Taro, la percusión que cree y también Alejandro Ispera Pajo Bueno, yo soy Réver Duarte y el grupo se llama Routilus Este es un tema que se trataba Fue un tema que ganó un premio en el Goyaz del 2006 y se titula Senatron Vamos a continuar con otro tema premiado también pero del Goyaz del 2007 que se llama Iguazú ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video